A ver, sigámonos amando, Cristo pronto viene, unidos nos llevará. Y temo toda la tristeza, cantemos bien Señor, querida el Rey de Reyes, Señor de señores, que viva el Capitán. Y bien sabemos que pronto iremos y gozaremos, oh Dios allá, allá no hay tristeza ni más olor, solo cantando por la eternidad. Aleluya, que amén. Hermana, oh mi hermano, si te sientes desconsolado, clama a nuestro Dios, Él está presto para ayudarnos, para consolarnos. Y bien sabemos que pronto iremos y gozaremos, oh Dios allá, allá no hay tristeza ni más olor, solo cantando por la eternidad.